Empezamos temprano, apenas son las 7 de la mañana Queda un poquito Y arrancamos desde Agua Dulce Bueno, pues vamos a comenzar la ruta, ¿vale? La bicicleta que voy a utilizar es mi TCR Giant De color azul conmigo la Cadex Y estoy muy contento porque es una ruta que no hago desde que tengo 15 años Estamos dirigiendo a Vicar Allí está la Puebla de Vicar Y la temperatura que tenemos ahora es fantástica Este es el pueblo de Vicar Y ahí he cantado yo con la orqueta de presiones Y ahora vinimos a Enís Félix Y creo que el Marchal Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos colonando aquí en Enís Estamos en los ventiladores ¡Qué paisaje más espectacular! ¡Vamos! ¡Seguimos! Bien, pues después de bajar por Enís Y llegar a las canteras Y llegar a Lama Procedemos a subir el Ricaveral Que es una subida, una pendiente suave Del 5 al 6% Pero preciosa Porque va entre pino y eucalipto Muy bonito Bueno, ya llevamos casi 60 kilómetros Y allí a lo lejos Ya se puede observar El observatorio del Calaral Bueno, dejando atrás el pueblo de Hergal Y ya me imagino que dentro de poco Empezaremos a subir el puerto Bueno, señores Llega la parte más dura Antes de llegar Esa bonita puesta Del 15% Bueno Bueno El secreto conseguido Queda 1,6 kilómetros Pero mirad Ahí al fondo Ya se ve El observatorio 2.093 metros De altitud Llegaremos a 1.000 140 140 Gracias por ver el video Bueno amigos, pues después de haberme pegado un pedazo de bocadillo de jamón con tortilla liada y queso, voy a proceder a bajar de nuevo a nivel del mar. Bueno, si me canso, pues ya está, llamaría un coche, pero lo voy a intentar, así que de mar al cielo y del cielo al mar. Lo quiero mucho, desde el Calara. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!